Aunque el escándalo del divorcio de Geraldine Bazán y Gabriel Soto está quedando en el olvido, es un hecho que a partir del desafortunado suceso tanto Geraldine como Irina se convirtieron ante los ojos de la farándula en rivales de amores. Además, varios medios han coincidido en que en diversas ocasiones cuando una de las dos sube una fotografía en bikini, la otra comparte al poco tiempo una imagen similar. Esta vez no fue la excepción y, aunque simplemente se trate de una coincidencia, los seguidores de ambas actrices siempre encuentran un punto de comparación y tratan de hacer que una brille más que la otra con sus halagos o críticas. En esta ocasión Irina subió una foto a su Instagram luciendo un espectacular bronceado en un traje de baño azul de lentejuelas que resaltó su sensacional escote. Aunque los comentarios que recibió fueron incontables felicitaciones, no faltó quien diera inicio a la guerra, comentando cosas como la siguiente. Le quedaron bien las chichis y se ven naturales no exagerado que empiece la guerra del destape con arroba Geraldine. SIC. Tres días después, la bella Geraldine Bazán compartió una fotografía en un traje de baño blanco con el que lució sus impecables piernas y su sensual mirada. La elegante foto de Geraldine al instante recibió cientos de mensajes en los que adulaban su belleza, y también hubo quien mencionó a Irina Baeva, eres la versión vieja de Irina Baeva, lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad, mentiras, solo un chiste, sonríe risa. No cabe duda de que ambas mujeres son hermosas, sin embargo, la última palabra la tienes tú. ¿Quién te agrada más? Con información de la neta noticias y mundo hispánico anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!